Bueno, en el mercado gráfico argentino hay un fenómeno que no es muy viejo en cuanto a la antigüedad, pero que se ha metido muy bien y es que está reconocido, que tiene que ver con un trabajo que es casi cooperativo. Y Dada tiene que ver con esta propuesta de los chicos de la Garganta Poderosa. Dada, ¿cómo te va? Muy bien, antes que nada es un placer tener este espacio, así se visibilizan todas las problemáticas de nuestro barrio y la Garganta, como bien mencionaba, es el brazo literario de nuestra organización que se llama La Poderosa y es una cooperativa de trabajo. Y siempre decimos que La Garganta no es un fin, sino un medio para contar todas las realidades que pasa y obviamente venimos a cubrir el mundial para cubrir la verdadera cara. Bueno, haces de cuenta que estás hablando no para una ciudad de la provincia de Buenos Aires, sino para otro país, como el español con el que estábamos hablando recién, y contame qué es La Garganta. La Garganta Poderosa es una cooperativa de trabajo de nuestra organización social, que es La Poderosa, y más allá del trabajo territorial que nosotros venimos haciendo. ¿Dónde? Hacemos en Zabaleta, en la Villa 31, en Fátima, en Rodrigo Bueno, en la 21-24, y hoy por hoy estamos en 15 asambleas villeras de todo el país. Entonces La Garganta surge de esa necesidad de comunicar todo lo que pasa en nuestro barrio y que históricamente nos tuvieron acallados. ¿Vinieron unos cuantos? Unos cuantos, en realidad vinimos 14 corresponsales, sumado el loco Houseman a La Garganta Poderosa, y desde ese lugar lo reivindicamos a morir. Pero está muy bueno aclarar que es la primera vez en la historia que una revista de cultura villera viene a cubrir un mundial como esta envergadura. Digo, de los 14 me decías que uno solo va a poder ingresar. Gracias. 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 Gracias.